El misterio Velázquez, el día de ser cancino. Ahora, cuando miro la cruz del percamino que tengo guardado en la gaveta de mi escritorio, pienso que no he podido vivir esta aventura extraña y misteriosa. A veces me desvelo por las noches pensando que algo va a sucederme, y, asustado, me salgo al barcón para mirar el cielo, esperando ver en él alguna señal que me consuele. Pero el cielo permanece en silencio, por más que yo ponga todo mi sentido en descifrar sus luces.